Nosotros ya habíamos conocido el borrador de este fallo y nos llamaba mucho la atención que miembros del Tribunal Constitucional no tuvieran presentes los estándares ya establecidos por la Corte Interamericana para eventuales casos de recorte de pena o beneficios a personas que hayan sido condenadas por graves violaciones a los derechos humanos. Entonces eso nos llamó mucho la atención, me llamó particularmente la atención, porque la resolución de mayo del 2018 fue pública y fue de conocimiento de todos. Entonces nos pareció realmente una afrenta a la dignidad de las víctimas que todo el esfuerzo que se haya realizado para ir a la Corte en primer lugar. Entonces una sentencia, una resolución que desde nuestro punto de vista carece de toda legitimidad y leyendo el voto singular de la doctora Ledesma desnuda por completo todas las situaciones irregulares que existieron al momento de debatir esta sentencia que pretende dejar en libertad a Alberto Fujimori. Con respecto al fallo o a la medida adoptada por la Corte Interamericana, bueno, efectivamente nosotros hemos pedido una medida provisional, nos han adelantado a través de un comunicado, de una pequeña nota señalando una parte, digamos, crucial de la resolución que debe ser puesta en breve en conocimiento de las partes que le solicitan, bueno, no que le solicitan, le disponen que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional porque esto agravia, 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 perdón, la, eh, las expectativas de las víctimas, el derecho de las víctimas a un acceso a la justicia. Ya la Corte lo había señalado anteriormente, que estos tipos de delitos no son ni amnistiables ni indultables precisamente porque afectan el derecho de las víctimas a acceso a la justicia. Y solo en determinados casos muy puntuales y muy graves se tenían que tomar en cuenta determinados estándares. Y estamos viendo de que el Tribunal Constitucional se burló no solamente de los derechos de las víctimas, sino también del, eh, pasó por alto todas las disposiciones de la Corte Interamericana. Entonces, ahora le toca al Estado sustender la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional y esperar la resolución de la Corte Interamericana.